Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención señoras y señores Vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video María Corina Machado Hay una gente encerrada en Caracas Que no entiende de qué se trata esta lucha La candidata presidencial unitaria María Corina Machado Continuó su gira por el estado de Mérida Y desde la localidad de Mucuchíes Aseguró que lo más importante es el deseo de cambio de los ciudadanos Machado sostuvo que los venezolanos Estamos clarísimos de qué se trata esto Y de la importancia de derrotar a Nicolás Maduro Este año en las elecciones presidenciales del 28 de julio María Corina en clara alusión al comentario machista Del presidente brasilero Lula da Silva Quien le sugirió que deje de llorar por su inhabilitación Y designó un candidato sustituto Machado dijo que los venezolanos estamos clarísimos De qué se trata esto Por eso si lloramos Lloramos de la rabia De la indignación De ver la humillación a nuestros trabajadores A nuestros campesinos Que han tenido que botar la cosecha en río Porque no tienen cómo transportarla Que los arruinan con el contrabando de las mafias de combustible Lloramos de indignación Cuando vemos que un maestro gana menos de un dólar al mes Y que nuestros niños Están recibiendo dos días de clases a la semana También destacó que los venezolanos Lloran por el colapso de los servicios básicos Siendo los Andes Una de las regiones más afectadas Por los apagones A pesar de que Venezuela es un país Que tiene capacidad Instalada para exportar luz Nosotros los venezolanos Que estamos clarísimos de qué sí se trata esto Y por eso sí lloramos Lloramos de la rabia De la indignación De ver la humillación a nuestros trabajadores A nuestros productores A nuestros campesinos Que han tenido que botar la cosecha en río Porque no tienen cómo transportarla Que los arruinan Un contrabando Que simplemente no les dan los márgenes Mafia de gasolina Mafia de combustibles Lloramos de indignación Cuando vemos que un maestro gana menos de un dólar al mes Y que nuestros niños Están recibiendo dos días de clases a la semana ¿Cuándo viene la luz? ¿Cuándo viene la luz? Por el amor de Dios Un país que tiene capacidad instalada Para exportar luz Pues oiganme bien En esta Venezuela que viene Esta va a ser la Venezuela De la luz y de las luces De la luz Porque aquí nunca más Una madre venezolana Va a tener que cocinar con leña Porque aquí vamos a llevar gas por tubería A los hogares de Venezuela Como otras ciudades del mundo Aquí hay dos posiciones Aquellos que están con la gente Y el respeto al mandato popular Que se dio el 22 de octubre Y aquellos Que como Maduro Quieren desconocernos Y los desconocen Porque saben Que están platitos Maduro ¿Qué quiere? Un candidato A la palabra Un candidato Que él está seguro Se lo va a derrotar Y se lo tendrá Hoy Hoy Maduro no acepta Y una elección No se puede aprender Y sabe que conmigo No solamente viene Que vamos a dar un lado Entre ellos Para desconocer El mandato de la gente Así como Pretendieron Aquella sentencia El TSJ ¿Se acuerdan? Y que dos días después De la primaria Y que la primaria No existió Dime eso Chicos Ahora Ahora Hay algunos Que le quieren hacer El huevo al régimen Y entonces Dicen La gente no importa Y como Maduro No quiere perder Conmigo Quieren que Maduro Suponga El que tiene que ir Frente a él ¿Ustedes se van a dar eso? ¿Ustedes se van a dar eso? Que tienen que oír bien Aquellos que se pretenden Prestar para eso Aquí nadie come cuentos Aquí nadie come cuentos Aquí nadie se engaña Aquí ya sabemos Quien es quien Y la gente habló Y habló duro El 22 de octubre Y aquí hay dos posiciones O con la gente O con el régimen Y la gente Me dio un mandato Y me dio un mandato A mí Noticia de última hora Senadores de Estados Unidos Piden no reconocer Resultado electoral Si se excluye A María Corina Machado Los senadores Estadounidenses Marco Rubio Dick Durbin Bill Cassidy Y Ben Cardin Emitieron una declaración Bipartidista En conjunto En la que aseguraron Que Nicolás Maduro Le tiene miedo A enfrentarse A María Corina Machado En un proceso electoral Verdaderamente democrático Los senadores Advirtieron Que mientras La dictadura Venezolana Determina Arbitrariamente Quien puede O no puede Postularse En las llamadas Elecciones El resultado Simplemente Favorecerá A Nicolás Maduro Recordaron Además Que Maduro Ha descalificado A la principal Candidata Opositora María Corina Machado De participar En los comicios Presidenciales Y que la dictadura Venezolana También ha arrestado Arbitrariamente A integrantes Del equipo De campaña De Machado Y continúa Censurando A la prensa Independiente Ante esto Plantearon Que según El acuerdo De Barbados Estados Unidos Debería Debería Volver A imponer Sanciones Petroleras Y rehusarse A reconocer Cualquier Ganador Electoral De un Proceso Que excluya A la Candidata Opositora Democráticamente Electa Por el Pueblo Venezolano María Corina Machado Noticia Imperdible Ex Presidentes Iberoamericanos Advierten Que elecciones Sin María Corina Son una Simulación Los Ex Mandatarios Que integran La iniciativa Democrática De España Y las Américas IDEA Afirmaron Que las elecciones Venezolanas Previstas Para el 28 De Julio No serán Libres Y respetuosas Del derecho Al sufragio Sin la Candidata De la Principal Coalición Antichavista María Corina Machado Que continúa Inhabilitada El Grupo IDEA Recordó A Nicolás Maduro Que Machado Está Constitucionalmente Habilitada Para ejercer El voto Y para Ser elegida Al no haber Sido objeto De un Juicio Penal Ni de Condena En Firme Además De estar Habilitada Su Candidatura Por Sufragio Primero Y Mayoritario De Los Venezolanos Para Los Ex Presidentes Iberoamericanos El Régimen Dictatorial Venezolano Simula Una Convocatoria Y Pretende La Realización De Elecciones En Las Que Se Inscriban Candidatos De Su Conveniencia Estos Candidatos Estarían Llamados A Juicio De Idea A Convalidar El Continuismo Y La Violación Sistemática Y Generalizada De Los Derechos Humanos Imperante En Venezuela Noticia De Máxima Alerta Maduro Reitera Que No Reconoce Juridicción De De En Disputa Territorial Con Guyana Nicolás Maduro Reiteró Que Su País No Reconoce La Juridicción De La Corte Internacional De Justicia En La Disputa Territorial Con Guyana Por El Esequibo A Poco Más De Un Mes De La Fecha Prevista Para Que Presente Una Contra Memoria En Defensa De Su Postura La 6J Que Se Declaró Competente Para Pronunciarse Sobre La Controversia Fijó El Próximo 8 De Abril Como Plazo Para Que Venezuela Presente Una Contra Memoria En Defensa De Su Postura De Que Este Territorio Rico En Recursos Naturales Es Suyo En Todo Caso Sea Cual Sea La Decisión Que Dicte El Tribunal De Las Naciones Unidas Guyana Tendrá Que Sentarse A Dialogar A Negociar Y A Llegar A Un Acuerdo Con Venezuela Según Dijo Recientemente Maduro Quien Aseguró Además Que Su Nación Estará En El Mismo Lugar Con La Misma Posición En El Momento En Que La CIJ Emita Su Sentencia Noticia De Último Momento Y Solo Te Lo Ofrece Machister Comunica Consulado De Venezuela En Madrid Inicia Jornada De En el CN El Periodista Eugenio Martínez Destacó Que La Jornada De Inscripción En El Registro Electoral Para Nuevos Votantes En El Consejo Nacional Electoral Es Exclusivamente Para Los Venezolanos En Madrid Para Que Puedan Inscribirse Y Votar En Las Elecciones Presidenciales El Próximo 28 De Julio Requisitos Haber Cumplido Los 18 Años De Dak Presentar El Formulario De Actualización De Datos Debidamente Llenado En Letra Legible Y Sin Tachaduras Original Y Copia De La Cédula De Identidad Laminada Vigente O Vencida Recuerde Que Según La Normativa Del CNE El Pasaporte No Es Sustituto Válido De La Cédula De Identidad Para El Ejercicio Del Sufragio En El Exterior Original Y Copia Del NIE O DNI Vigente Original Y Copia Del Pasaporte Solo Hoja De Datos Personales Copia De La Constancia Del Registro Consular Si No Está Inscrito Debe Hacer Ambos Trámites En Paralelo Una Vez Tramitado El Registro Electoral En El Consulado El Interesado Debe Esperar A Que El CNE Verifique El Registro Y Actualice El Censo Electoral Recuerda El Interesado Debe Acudir Personalmente Pues Debe Revisar Firmar Y Colocar Su Huella Dactilar En El Justificante Correspondiente Así Que Por Favor Mi Gente Ayuden A Difundir Ok Sigan Sintonía Seguimos Con Más Noticias Que Solo Magister Comunica Te Ofrece Abatido Alias Carlos Capa Uno De Los 10 Delincuentes Más Buscados De Venezuela Autoridades Venezolanas Lograron Abatir A Uno De Los Criminales Más Buscados Del País De Iber González Conocido Como Alias Carlos Capa Fue Dado De Baja Durante Un Operativo En Okumare Del Tui La Noticia Fue Confirmada Por El Reconocido Periodista De Sucesos Eligio Rojas Las Autoridades Lo Buscaban Por Diversos Delitos Graves Como Asociación Para Delinquir Tráfico Ilícito De Armas Terrorismo Extorsión Homicidio Y Robo De Vehículos Y Usted Que Opina Nosotros Somos Magister Comunica Seguimos Informándote En Tiempo Real Y Totalmente Gratis Nos Vemos En El Próximo Video Muchas Gracias Por La Sintonía Total Se Les Quiere Un Abrazo Ayúdanos A Romper La Censura De Este Canal Compartiendo Este Video Contamos Con Tu Gran Apoyo Recuerda Mi Gente No Cuesta Nada Todos Hacer Viral Esta Noticia No No